Hola, ¿cómo están? Los saludo desde la cátedra de semiología de la UAP. Vamos a compartir con ustedes este material relacionado con la semiología del esófago. En especial nos interesa que puedan tener, disponer de este material, porque en el argente aparece de forma bastante resumida la semiología de este órgano. Sabemos que el esófago, si bien es un tubo neuromuscular de aproximadamente unos 25 centímetros de longitud y que conecta la faringe con el estómago, tiene en realidad muchas más funciones y más importancia. No es simplemente un tubo de conducción del bolo alimenticio, sino que también tiene una serie de esfínteres que van a favorecer el pasaje del alimento y evitar su salida o su reflujo posterior. Dispone de un esfínter esofágico llamado superior. Este esfínter es un esfínter verdadero, está formado por el músculo cricofaringio, que a su vez tenemos que desde ahora recordar que este músculo está enervado por un par craneal, el vago o décimo par craneal. Luego tiene también un esfínter esofágico llamado inferior o cardias, que es en realidad un esfínter fisiológico, pero como vamos a ver a lo largo de esta charla, es un esfínter muy importante, que tiene que tener una presión de cierre normal, no tiene que estar ni disminuida para favorecer el reflujo de alimento, ni aumentada para dificultar el ingreso del mismo. El esófago, a lo largo de su recorrido anatómico, tiene una serie de compresiones o estricturas anatómicas que están dadas a nivel de la séptima vértebra cervical, también la impronta de la aorta sobre el esófago, el bronquio fuente izquierdo, y por último, más distal, el hiato diafragmático, que es ese orificio natural anatómico por donde el esófago atraviesa el diafragma. ¿Por qué mencionamos esto en la anatomía? Porque son sitios donde puede haber mayor tendencia a que ocurran obstrucciones o dificultad en el pasaje de los alimentos. Desde el punto de vista fisiológico, la principal función del esófago es la de participar en la dilución. Sabemos que la dilución está dividida en tres etapas. La primera fase, que es oral, masticatoria, desvoluntaria, se caracteriza por el movimiento del bolo desde la boca a la orofaringe. Luego tenemos una segunda etapa o faringea, que es involuntaria, y en esto ocurre el movimiento del bolo desde la orofaringe al esófago. Finalmente, la tercera etapa, o la etapa esofágica completamente también involuntaria, permite el pasaje del bolo a través del esófago hacia el estómago. Por eso sabemos, desde el punto de vista fisiológico, la importancia que va a tener una buena masticación. Masticar los alimentos permite no solamente desmenuzar, sino que colabora para que haya una buena función esofágica. Luego de la masticación y el movimiento también de la lengua contra el paladar duro, ocurre, sabemos, el reflejo de glutorio, se va a elevar el paladar blando, el músculo constrictor superior va a evitar la regurgitación, la laringe se va hacia adelante y hacia arriba, y el esfínter esofágico superior, que como mencioné recién, está enervado por el vago, inicia la deglución. Su apertura inicia la deglución y ocurre allí cierto peristaltismo del esófago, permitiendo el pasaje del alimento. Finalmente, tiene que ocurrir una relajación del esfínter esofágico inferior o cardias para que el bolo pueda llegar al estómago. Aquí tenemos, en forma esquemática, lo que mencioné recién. Esta diapositiva nos sirve para recordar que hay movimientos peristálticos, tenemos movimientos peristálticos primarios, que ocurre el cierre del esfínter esofágico superior, cuando pasa el bolo se inicia el peristaltismo, y también tenemos un movimiento peristáltico o peristalsis secundaria, que aparece cuando no se vacía completamente el esófago o cuando hay alteraciones como el reflujo. Entre las degluciones, ambos esfínteres tienen que permanecer cerrados, pero es importante que se puedan abrir en forma completa para iniciar la deglución y permitir la llegada del alimento al estómago. Desde el punto de vista histológico, no vamos a decir mucho, simplemente recordar que este es un tubo de músculo liso, por eso las patologías que afectan al músculo liso van a poder manifestarse con síndromes esofágicos o síntomas esofágicos, que tiene una mucosa que es importante porque ocurre allí el paso del alimento, tiene que ser una mucosa que esté indemne para evitar las erosiones, las laceraciones, pero que es una mucosa que efectivamente se va a poder lacerar frecuentemente, por ejemplo, durante accesos de vómitos violentos. Luego tenemos la sumucosa, el músculo liso, como mencionaba recién, y una amplia distribución de ganglios linfáticos que aparecen luego de este tejido conjuntivo que conforma las capas del esofago. Desde el punto de vista semiológico nos interesa saber cuáles van a ser los síntomas más comunes. Uno de los más frecuentes es la pirosis. La pirosis se define como una sensación de fuego o de quemazón retroexternal que por lo general inicia en la boca del estómago, como dicen los pacientes, en el epigastrio, como debemos decir nosotros, y es una sensación de ardor, de fuego, desde el epigastrio que va ascendiendo por el tórax retroexternal como mencionaba recién. Esa sensación de ardor, de quemazón, puede llegar incluso a la faringe o hacia la boca. Otro de los síntomas muy comunes es la regurgitación. Esta se define como una sensación de retorno o de regreso de contenido gástrico al esófago, a la faringe e incluso hasta la boca sin esfuerzo alguno. Habitualmente los pacientes van a relatar la regurgitación como la llegada de un contenido ácido, amargo, como un limón, que llega a la boca sin ningún tipo de esfuerzo. El esófago también puede ser causa, en teología, de dolor toráxico, por supuesto, no cardiológico, pero desde ya decimos que el dolor toráxico esofágico entra en los cuadros de diagnóstico diferencial de dolor toráxico y que hay cuadros esofágicos que pueden dar manifestaciones muy similares a un síndrome coronario. De ahí la importancia de saber reconocer y diferenciar los cuadros anginosos isquémicos de los cuadros esofágicos. Pero es quizás el síntoma más importante y típico de los síndromes esofágicos la disfagia que es el síntoma que más vamos a analizar que nos vamos a detener en la charla de hoy ya que la disfagia es lo típico lo característico de los cuadros esofágicos. Se habla que disfagia es toda dificultad toda sensación de atascamiento en el momento de la deglución una deglución difícil molesta donde el paciente nota conciencia de la deglución y se hace dificultosa entra bajo el término disfagia. En la disfagia la tenemos que diferenciar de la odinofagia que ya la hemos mencionado al comienzo del año los cuadros faringeos amigdalinos que es el dolor a la deglución y por lo general se reserva el término odinofagia para los cuadros más bien altos aunque si decimos que hay dolor con la deglución en los síndromes esofágicos u odinofagia también estamos hablando en forma correcta. La diferencia puede ser que la odinofagia no necesariamente está relacionada con la deglución con la alimentación en cambio la disfagia tiene que estar relacionada con el momento de la deglución de la alimentación. Otro diagnóstico diferencial es el globo histérico o faringeo o globus faringeo que es una sensación de opresión casi permanente constante a nivel cervical que son molestias u opresiones que no necesariamente están relacionadas con la deglución y si están relacionadas más bien con épocas de estrés con cuadros de alguna somatización o con alteraciones psicológicas. A la disfagia el síntoma más importante la dificultad o alteración en la deglución se la va a clasificar de varias maneras. Por un lado tendremos la disfagia faringea también llamada disfagia alta. En estas disfagias hay alteraciones en la primera o segunda sobre todo etapa de la deglución o justamente etapa faringea. Dijimos al comienzo que esta etapa está muy coordinada por pares craneales sobre todo los pares quinto séptimo noveno y décimo par craneal por eso no es infrecuente que en cuadros neurológicos ocurran disfagias altas o faringeas. Por otro lado si no son disfagias altas serán esofágicas o bajas que son aquellos cuadros de dificultad en la deglución cuando el origen asienta en el propio esófago. Otra forma de clasificar la disfagia es en intrínseca o extrínseca de acuerdo a si la alteración está en la luz de la faringe o del esófago o por el contrario es externo a este órgano la compresión. Ejemplos de disfagia intrínseca puede ser una neoplasia esofágica. Ejemplos de disfagia extrínseca un bocio la aurícula izquierda agrandada un aneurisma górtico en la compresión por un bronquio etcétera etcétera son compresiones ajenas al propio esófago. Por último otra forma importante de clasificar la disfagia es en orgánica o funcional. Esta clasificación se va a repetir frecuentemente en las patologías del tubo digestivo. Hablamos de cuadros orgánicos cuando hay alteraciones estructurales anatómicas evidentes que dificultan el pasaje del alimento. En cambio las disfagias funcionales serán aquellas donde hay una alteración en el funcionamiento en el peristaltismo del esófago o cuando ocurren alteraciones en el funcionamiento del esfínter esofágico sobre todo el inferior. En el próximo video vamos a comenzar a desarrollar los cuadros de disfagias faringias y esofágicas.